Hola, hola, hola. Continuamos con el ejercicio 38 en el que vamos a ver un primer apartado de una reacción de eliminación de tipo E2 y un segundo apartado sobre la SN1. En el primer apartado nos pregunta, nos dice, la reacción E2 del 1R2S1-bromo-1-fenil-2-metilexano con una base EDA-LE-1-fenil-2-metil-1-hexeno. Es una reacción de eliminación y, por tanto, a partir de un compuesto halogenado nos va a formar un alqueno. Como puedes ver, nos da la estereoquímica del reactivo de partida, 1R2S, y nos da también la estereoquímica del alqueno final, alqueno E. Aquí tiene mucha importancia dibujar las moléculas en el espacio y girarlas, girar el reactivo, para colocar el bromo y el hidrógeno que vamos a arrancar anti. Porque la reacción de eliminación E2 es una reacción anti y, por tanto, para obtener la estereoquímica del alqueno final tenemos que tener muy en cuenta ese hecho y colocar bien la molécula antes de eliminar. Bien, entonces vamos a ir haciendo los pasos. Lo primero es dibujar, vamos a pintar el compuesto de partida, es un hexano, 6 átomos de carbono. Y tenemos en la posición 1 un bromo, además en la posición 1 también tenemos un fenilo y en la posición 2 tenemos un metilo. El carbono 1 es R y el carbono 2 es S. Tenemos que dibujar la molécula en el espacio con esta estereoquímica en esos centros quirales, entonces vamos a representarla así. Voy a, por ejemplo, empezar poniendo el bromo en el plano. Y después aquí tengo que decidir hacia dónde pongo el fenilo y un hidrógeno que tiene ese carbono para que este centro sea R. En el carbono vecino voy a llamar a este trozo de cadena, lo vamos a llamar BU, butilo, es un butilo, 1, 2, 3, 4, y lo voy a poner, por ejemplo, aquí, el butilo. Y después tengo que decidir qué pongo hacia el fondo y hacia nosotros para que este centro sea S. Bueno, poner el bromo y el butilo en esas posiciones, pues bueno, es arbitrario totalmente, pero el bromo es el grupo A del carbono de la izquierda, pero el fenilo, que es un benceno, va a ganar porque es carbono quiral unido a carbono del benceno que una a su vez a 3. Y por aquí uniría 2 solamente, a dos cadenas, el butilo y después queda un metilo por poner. Entonces el fenilo va a ser el grupo B, y ya lo he puesto mal, ¿verdad? A, B, y este va a ser el grupo C, por lo tanto el giro sería en sentido contrario, con el grupo D al fondo, me he equivocado, pero lo resuelvo enseguida poniendo el fenilo al fondo y el hidrógeno hacia adelante. A, B, C, giro en sentido contrario, pero con grupo D hacia adelante, por lo tanto estamos ante un centro R. Y ahora pasamos al centro de la derecha, en el que el carbono de la izquierda va a ser el grupo A, porque es carbono unido a bromo. Por lo tanto, el butilo va a ganar al metilo, por lo tanto va a ser el grupo B, y el metilo es el grupo C y quiero que mi centro sea S. Por lo tanto, el giro A, B, C va mal también. Para que sea S, voy a poner el metilo al fondo y el hidrógeno hacia adelante. De esta manera, el giro A, B, C es en sentido de las agujas, pero con grupo D hacia adelante nos da una notación S. Y de esta forma, tenemos una molécula, la molécula que nos indica connotación RS. Bien, vamos a hacerle ahora un giro. El bromo lo voy a dejar donde está, el carbono de la izquierda no lo voy a tocar, vamos a dejarlo como está, pero el carbono de la derecha lo voy a girar solo 60 grados. 60 grados es un giro en el que este hidrógeno lo voy a empujar hacia el plano de la pantalla, para que quede en el plano. Esta disposición del bromo y el hidrógeno formando 180 grados se llama antiperiplanar, o simplemente anti, y es la conformación en la que debemos dibujar la molécula para eliminar. Bien, el tirar del hidrógeno hacia el plano de la pantalla, empujarlo hacia el plano de la pantalla, hace que el metilo rote por detrás de la pantalla hacia arriba, 60 grados, y el butilo venga hacia nosotros, 60 grados. De manera que ahora ya tenemos la disposición anti, y pasamos a eliminar con una base fuerte, por ejemplo, sosa acuosa, etóxido etanol, no lo especifica el ejercicio, vamos a poner, por ejemplo, esta base, y así, quitando el bromo, que se va como grupo saliente, y el hidrógeno que arrancamos, nos quedan los grupos colocados de esta forma, los alquenos son planos, no estoy incumpliendo esa propiedad de los alquenos, porque los estoy dibujando perpendicular, los estoy dibujando perpendicular al plano de la pantalla. Notación E, ¿qué significa? Bueno, la notación E es una notación estereoquímica de los alquenos, que nos indica que los grupos de más prioridad de cada carbono, olefínico, van a lados opuestos. Del carbono de la izquierda, el fenilo es el grupo de más prioridad, del carbono de la derecha es el butilo, el grupo de más prioridad, están a lados opuestos, por tanto, se trata de un alqueno E, y, como puedes ver, se cumple lo que el ejercicio nos indica, que partiendo de este aloalcano con la estereoquímica que nos da el problema, obtenemos el alqueno de la estereoquímica especificada también por el ejercicio. Muy bien, bueno, y vamos a continuar con el apartado B, en el que nos habla de una radiación de tipos N1, tenemos el 1-bromo-1-feniletano, 1-bromo-1-feniletano, en el carbono 1, que es donde tenemos el bromo, tenemos también un fenilo, y es una cadena simplemente de dos carbonos, un etano. Este centro quiral tiene notación S, y, por tanto, voy a dibujar la molécula en el espacio para que tenga esa notación. Voy a poner el bromo en el plano, un grupo hacia el fondo, uno hacia adelante y otro en el plano también, como corresponde a los carbonos sp3, dos grupos en el plano, uno hacia el fondo y otro hacia adelante, es la forma más habitual de dibujarlos. Y, notación S, pues tenemos el bromo, va a ser el grupo A, porque es el átomo de más número atómico, después va a ir el fenilo, y, por tanto, el fenilo lo voy a poner hacia el fondo, aquí, porque va a ser el grupo B. No, 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 perdón. No, el fenilo lo vamos a poner en la cuña. Tengo que poner el fenilo y el metilo, ¿no? Y quiero que sea S, quiero que gire así. Vamos a poner aquí el fenilo y aquí el metilo, y el hidrógeno al fondo. De esta forma el giro, A, B, C, es en sentido contrario a las agujas, y me da centro S. Perfecto. Y ahora le vamos a añadir metanol. Y nos dice el ejercicio que es una SN1. Claro, si añadimos metanol, que es un nucleófilo malo, que no es capaz de atacar al carbono que tiene el bromo, tiene que esperar a que el bromo se vaya, y como este carbono secundario forma un carbocatión secundario estable, es decir, puede dar una SN1. Da una SN1 con nucleófilos malos, que sean poco básicos. Sacamos el bromo. Dibujamos el carbocatión. Muy importante, el carbocatión es plano. Lo dibujo perpendicular a la pantalla. Está pintado perpendicular. No te preocupes porque pones con cuña, línea, trazos, o es igual. Al girar no importa que pongas... Bueno, yo quito el bromo y entonces queda más o menos así, ¿no? Hidrógeno, fenilo, al fondo, hacia adelante, y metilo en el plano, pero no importa cómo se dibuje. Y por último, el metanol que tenemos en el medio, pues va a atacar a través de los pares del átomo de oxígeno, es un nucleófilo, y el ataque se puede llevar a cabo por las dos caras. Y esto nos genera una mezcla de antiómeros. Si el metanol ataca por arriba, suene por la cara de arriba al carbocatión, echando hacia abajo los grupos que tiene, para que adopte la disposición tetraédrica, y aquí tenemos uno de los productos de la radiación SN1, y aquí el otro producto de la radiación SN1. Solo nos falta quitar un protón a los dos enantiómeros, menos un protón, que lo quitamos con las bases del medio, el propio metanol que queda en el medio, sería la especie más básica, que arrancaría estos hidrógenos, esos protones. El bromuro es muy poco básico, bueno, la radiación libera como subproducto HBr. Quitamos el protón y tenemos el producto final. Bien, vamos haciendo ejercicios que combinan diferentes radiaciones de las que hemos visto, eliminación en este caso, con un detalle muy importante, que es la estereoquímica anti, y una SN1 con un centro quiral, que nos va a dar una mezcla racémica. Bueno, y ahora, o mejor en el próximo vídeo, pues vamos a continuar con un ejercicio parecido, en el que de nuevo tenemos un reactivo que nos dan con estereoquímica, y nos pide que indiquemos qué va a pasar cuando hacemos una SN2 con hidróxido sódico. Bueno, qué va a pasar, que expliquemos qué da este producto. Y también cuando hacemos una E2, también un compuesto con estereoquímica, pues explicar por qué obtenemos esta mezcla de productos, los vemos en el siguiente vídeo.